hola a todos y bienvenidos un día más al canal gracias por acompañarme en un nuevo vídeo para las personas que no me conozcan mi nombre es greter soy cubana y vivo aquí aproximadamente un año y par de meses vivo en coruña galicia vivía anteriormente en madrid pero me mudé a coruña y me quedé enamorada de esta hermosa ciudad vivo enamorada de galicia no me cansaré decirlo si eres nuevo desde ya te invito a que te suscribas allá abajo donde dice suscribirse grati por favor ayúdame a los 100.000 suscriptores para tener nuestra placa hermosa y presumir de ella juntos activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que vamos a estar subiendo en el canal publicamos vídeos todos los miércoles y sábados miércoles 11 de la noche sábado 9 de la noche hora españa bienvenidos un día más al canal y vamos a comenzar con el vídeo de hoy que me está encantando este nuevo lugar el cual estoy visitando y quiero compartir con ustedes escogí esta parte para hacer la presentación porque tengo detrás un corazón súper chulo romántico tipo los corazones son tipo esto como en francia que tú pones tu corazoncito con tu pareja y tal y está muy muy chulo y quería hacer la presentación aquí me encuentro hoy hoy nos encontramos en la ciudad de pontevedra yo sé que hay muchísimas personas que querían que yo viniera aquí yo tengo muchos suscriptores de aquí que ojalá y los viera estando aquí no ojalá y me los encontrara por las calles pudiésemos sentarnos a tomar un café juntos yo tenía pensado ustedes saben que moverse dentro de españa es muy fácil entonces qué pasa yo tenía pensado y bueno yo quiero hacer un vídeo probando tapas en el norte de españa yo las he probado en coruña pero quería probarlo en un sitio distinto quiero cambiar como de locaciones hacer algo distinto porque porque me voy a seguir dentro de españa es muy fácil vivo bastante cerca de la estación del renfe me puse a pensar y este me gusta este me gusta porque muchísima gente me dicen porque tienes que ir a pontevedra tienes que ir a tal sitio tienes que ir a tal 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 y bueno vamos a probar las tapas de aquí de esta parte del norte de galicia pero además de eso yo quería hacer un solo vídeo que era la idea probando tapas en el norte de españa se va a llamar a sí mismo se me ocurrió algo mejor voy a hacerles dos vídeos porque porque en uno les puedo enseñar la gastronomía de esta parte del norte y en el otro les puedo enseñar esta hermosa ciudad que lo poco que he conocido porque acabo de llegar me está encantando de hecho esta parte que estamos ahora creo que se llama la ciudad vieja y me está súper agradable no hay ni sol no hace o sea no hace calor no hace frío está perfecto hace más calor más calor que en coruña entonces esa es la idea hacerles esos dos vídeos y sé que les va a gustar muchísimo no sé que los dos voy a subir primero creo que es este porque la verdad que me está encantando y voy a caminar pienso caminar en muchísimos sitios y muchísimos lugares para conocer un poco más de esta hermosa ciudad así que acompáñame y espero que te guste y ¡Suscríbete al canal! La ciudad de Pontevedra, yo estuve buscando alguna información porque yo pensaba que Pontevedra pertenecía a la ciudad de Vigo, pero estuve buscando y es una ciudad más de Galicia, así como Vigo, Ourense, Agoruña, está también Pontevedra. Déjenme decirles que estoy disfrutando muchísimo este paseo que me estoy dando, estoy disfrutando enorme, enormemente. Entonces, estoy ahora mismo en este sitio que se llama la Isla de las Esculturas. No he visto ninguna escultura aún, pero bueno, dicen que se llama así este sitio. Espero a lo largo de seguir caminándolo, porque vivo caminando en un buen tramo, encontrarme las esculturas estas o como, ¿dónde están? Porque no las veo. Lo que sí me fijé, que les voy a enseñar ahora, es que iba caminando y había como en el piso una pequeña escultura con un nombre y un código QR. Entonces, tú coges tu móvil, le pasas encima el código QR y sale en lista de reproducción una canción de fondo que se siente como que una explicación de quién era esta persona y tal. Tal vez estas sean las famosas esculturas que hay aquí, pero no lo sé. Aún así, bueno, creo que son esas, pero entonces me voy a caminar bien todo para poderles enseñar y voy a enseñarles lo que les estoy comentando de... Es que eso nunca yo lo he visto en mi vida, que tú coges y haces como una foto, un código QR, te sale la información de ese lugar, primera vez en toda mi vida que lo veo. Déjame decirte que Pontevedera me ha sorprendido muchísimo, o sea, me está sorprendiendo porque la verdad que me está encantando el sitio, la arquitectura, todos los lugares lindos que tiene, preciosos. Estoy como... No sabía yo que este lugar era tan lindo y no sé por qué he tardado tanto en venir a visitar esta hermosa ciudad. Así que les voy a enseñar de lo que estaba hablando porque si hay que personas que me siguen de Cuba no saben de esto como yo, van a ver por primera vez, como siempre digo, van a decir como dicen españoles, flipa, digo, flipa, mira esto. Tal vez estas son las esculturas que dicen, no lo sé, pero ahí dice Ceo Acurtado, Giovanni Anselmo. Entonces luego en esta piedra que ven aquí, a mí me importa, tienes este código QR que yo le acabo de hacer, una grabación de pantalla que se lo voy a poner aquí en la parte de abajo del video para que ustedes entiendan qué es lo que yo les estoy explicando. Y ya se ve súper chulo eso ahí. Giovanni Anselmo propone una obra Ceo Acurtado. Giovanni Anselmo es un artista refrendado internacionalmente, engañador de la Bienal de Venecia. Él trabaja con una dimensión conceptual, con conceptos, es decir, con ideas más que con obras materiais. Y para acá hay como, no sabía yo que aquí había tanta naturaleza, pero bueno, obviamente estamos en Galicia y en Galicia hay muchísima naturaleza. Miren el pedazo de día tan precioso que hace. Y esta parte de aquí me gusta como para hacerte una foto así en el medio de todas las hierbas esas. Se ve hermosísimo. Es que esta vista que yo estoy viendo ahora no tiene precio con nada cabrón. Es que se ve tan, tan, pero tan precioso que vaya, esto es como para quedarte aquí, tirarte por aquí a reflexionar de la vida con el aire tan puro que se respira, con el paisaje tan hermoso que se ve. Por eso en el video que yo les estaba grabando hace poco en el cual yo comparaba Madrid con Acoruña, yo me refería cuando estaba hablando de los paisajes precisamente a esto. Es que miren eso, ustedes vean lo verde, pero verde, que se ven esas hierbas que están ahí. Mira, el sol se ve incluso, está más lindo. Las montañas estas que se ven de fondo ahí, todas esas montañas que están. Ahí a lo largo, las nubes, o sea, este es un sitio. Me encanta, mira qué lindo. Por eso es que yo vivo enamorada de Galicia. Una imagen habla más que mil palabras. Y yo me pregunto, ¿y quién habrá puesto a ese hombre ahí? Ay, pero mete su miedo, ¿eh? De noche capaz que le pongan un bombillo y a Lufre, ¿verdad? Y para acá son como piedras, son piedras que están puestas así, que no son de verdad. Y quiero llegar hasta allá. Uy, me mato. Que hay esa otra escultura, estructura, escultura, no sé cómo decirlo. Que tiene forma así como de pirámide, esa que ven allá donde están esas personas. Yo la estuve buscando en Google. En la foto se ve un poquito más grande, la verdad. Pero yo sabía que eran pequeñas. Y se ve muy, 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 muy bonito. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Día 2, caminando las cajas de Pontevedra. Estoy en este lugar que está súper, súper, súper chulo. Esto está lleno de palomas y de gaviotas también. Tiene una fuente. Esta ciudad tiene un rollazo como son los españoles. Tiene todo esto aquí que dicen las letras Pontevedra. Un señor allá que canta preciosísimo. Un ambiente de 10, de lujo. Muchísimas personas haciendo el Camino de Santiago. Yo estaba conversando recientemente con dos de ellas, dos personas de Brasil. Se quedan cinco días caminando. O sea, me encanta esta ciudad. Mira lo que dice aquí. Vila da beber a quien pasa. No entiendo qué dice. Bueno, será darle de beber a quien pasa. Pero ustedes pueden ver qué preciosa es esta ciudad, caballero, por favor. Mira el cielo, qué precioso se ve hoy. Me encanta esta ciudad. Y aquí parece que están montando algo, no sé. Será algún concierto, alguna feria, no tengo la menor idea. Y terracita donde las personas se sientan a beberse sus cañitas, sus cafecitos. Eso tú sabes que es muy típico en todas las ciudades de España. Estos balcones de ahí, con esas flores, me encantan. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los balcones. Tú sabes que de momento se me parece a la Plaza María Pita. Vaya, no es igual, pero tiene como la misma onda esta, así, la parte de los conciertos, los edificios así, con cristales, todas las zonas, sí. Se parece bastante, la verdad. Quiero llevarles a una iglesia que se llama Iglesia Peregrina. Que la tengo justo en la esquina. Peregrina justo en la esquina. Quiero visitar esta iglesia. Como les decía, esta ciudad, yo creo que toda Galicia en general, tiene sus sitios bastante parecidos en cuanto a la arquitectura, al estilo de vida. Creo que se parecen muchísimo. Lo que cada una tiene es algo como distinto. Por ejemplo, cuando visité Santiago, me encantó la iglesia de Santiago de Compostela. La amé. Y aquí también está esta iglesia de Peregrina. Y dije, bueno, también tengo que enseñar a mi gente. Y de paso conocerla yo. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a estar recorriendo en el día de hoy, que es nuestro segundo día aquí, algunos sitios que sí o sí quiero, o sea, tengo que visitar. Me gustaría también ir a alguna playa. ¿Por qué no? Aunque el día no me acompaño mucho, pero me gustaría mucho. También hay un sitio que es un mirador. A ver si me da tiempo, porque tengo que caminar bastante. Dicen que tengo unas vistas muy chulas de la ciudad. Y nada, caballeros. Estoy disfrutando muchísimo esta experiencia nueva. La verdad, me he tardado mucho en venir, perdón. Me tardé en venir a esta ciudad, teniéndola simplemente a una hora de mi casa. Pero bueno, todo pasa por algo y tal vez este era el momento de visitarla. Sí me encontré con uno de ustedes cuando fui a comprar un souvenir para mi refrigerador. Aprovecho para mandarle un saludo a esa señora tan amable que me atendió. Y me dijo, tú eres una youtuber. Tú eres una que tiene unos videos de vlog, un canal de vlogs. Y yo le dije, ah, es que yo sigo tus videos. Hola. Dice, ah, es que yo sigo tus videos. Ay, muchas gracias. Y aprovecho para mandarle un beso especial a esta suscriptora. Y por la atención. Y además le dije que vivía en una ciudad preciosísima. Y es la verdad, caballeros. Justo ahora entramos a la iglesia de esta peregrina. Entonces por un euro que tú pagas puedes subir al mirador. Pero ¿qué pasa? Que son escaleras, como pueden ver. Llevo subiendo ya un buen rato. No encuentro el final. Aquí no hay ascensor. A ver, que tampoco es que me guste. Ustedes saben que es suplastrofóbica. Pero wow, escaleras se sienten. Pero bueno. O sea, por una mejor vista. Ya subí las escaleras. Y ahora ya llegué. Quiero enseñarles cómo se ve. Y ahoraostrofóbica. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Bueno, acabo de salir de la iglesia peregrina, tengo que decir que me encantó, la verdad, me acabo de llevar este souvenir que ven aquí, que es una concha, como parecía el camino de Santiago, me gustó y siempre me gusta llevarme los sitios estos así como algún recuerdo para saber que estuve aquí, ¿sabes? Lo que les estaba contando sobre este mirador de la iglesia es que la señora de la huerta dice, bueno, por un euro más puedes subir al mirador y tener una vista, no sé qué, no sé qué, no sé qué, nos da una explicación, da una explicación y yo dije, vale, tal vez sea como el mirador de la iglesia de la Sagrada Familia que yo estuve visitando en Barcelona y yo cojo y digo, ah, por un euro más no, yo subo escalera para arriba porque no hay ascensor, mejor, pa, pa, subo mis escaleras y hay una puerta que esto hace radio, bueno, ok, mirador, ¿cuál es? No era un mirador como de toda la ciudad que yo pensaba, era un mirador de la propia iglesia, ¿sabes? Este pelo, era un mirador de la parte de arriba que se ve toda la iglesia así, tal vez en otro momento esa parte no está cerrada y si se puede ver la última zona, o sea, la zona top, como se dice, la terraza o lo que sea de esta iglesia, pero esta vez parece que estaba cerrada, no pude verla y me quedé acá y el mirador ¿dónde está? Ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, la experiencia me gustó, a mí me gusta muchísimo visitar las iglesias, yo respeto todas las creencias lógicamente, pero yo creo que primero está Dios y después todas las creencias además, yo sí creo en Dios, que Dios existe y cuando tú entras a la casa de Dios sientes como, yo al menos siento mucha paz, mucha calma, mucha tranquilidad, no sé, es como todo está tan silencio y tan ecuánime, es un ambiente muy de paz, se siente muy bien entrar, el mirador no era lo que esperaba, pero tampoco es que me importe mucho porque la experiencia me encantó, subo bastante escalera, bueno, ustedes saben que estoy adaptada a subir escalera y a caminar, vivimos en un quinto, cuidado, entonces pues nada, me encantó la iglesia, espero que les haya gustado también esas tomas que les estuve grabando y ahora lo que vamos a hacer es seguir caminando, pero... Tengo que confesar que de la emoción de todos los viajes que he hecho todos estos días, se me ha olvidado despedir este video de Pontevedra, pero lo vengo a grabar hoy en Asturias, que ese es un video que van a ver próximamente, y dije, mira, no puedo mentir a la gente, porque van a ver un fondo y van a decir, eh, ¿en qué parte de Pontevedra es esa? No miento, es que la emoción por visitar y descubrir nuevos lugares de España me tiene así eufórica y se me ha olvidado hasta despedir, pero dije, bueno, voy a despedirles el video de aquí, porque así es un pequeño spoiler de nuestro próximo video, así que nada cabero, me despido por hoy, espero que les haya gustado muchísimo todo lo que les estuve enseñando de Pontevedra, me falta enseñarles otra parte más, que es probando su gastronomía, así que nada, espero que les esté gustando el video, que les haya gustado toda esta serie de videos nuevos que estoy trayéndoles al canal, los quiero muchísimo, no olviden suscribirse, dejarme su like, compartirlo, tres videos para que lleguen, para que lleguen a muchísimas más personas, les mando muchísimos besos desde Asturias, Covadonga, y nos vemos en un próximo video, chao.